Stardew Valley como todo juego, a pesar de que aparenta una vida relajante en una granja, cuenta con su propio iceberg, con una cantidad de objetos y no oscuros, incómodos y por qué no unos cuantos graciosos. El iceberg está dividido en cuatro niveles. Podemos decir que los primeros niveles son fáciles de reconocer a la vista de cualquier jugador, sin embargo, después del nivel 2, pueden ser un poco irreconocibles y oscuros. Lewis y Marnie El más apto para comenzar puede ser el de Lewis y Marnie. Como todos sabemos, existe una relación bastante cercana entre ambos personajes. A partir de una nota secreta, podemos encontrar a Marnie y a Lewis en el invierno detrás de un arbusto. Dangerous Funny tiene un video entero sobre este tema. Cosechas Gigantes Si colocamos cultivos juntos en casillas de nueve, tenemos probabilidad de obtener estos cultivos gigantes. Dwarf y Crobus Al intentar entrar con la bruja, Rasmodius te pedirá que visites a Crobus. Cuando bajes a la alcantarilla, saldrá una animación donde se encuentran peleando. Glitch de ítem CD En versiones anteriores al 1.5 existía un glitch que si al nombrar a tu mascota con distintos números, podías obtener diferentes ítems. Calzoncillos morados del alcalde Los calzones del alcalde, todos saben dónde están, nadie sabe cómo llegaron. Cápsula extraña Cada noche, existe una probabilidad de que en tu granja aparezca una cápsula. Sin embargo, es tan mínima que posiblemente no lo hayas presentado. Y si no la encuentras, lo que contiene dentro la cápsula escapará. Gallinas azules Al rehabilitar a Chain, una cinemática aparecerá donde te muestras sus gallinas azules. Imperio Gotoro Desconozco sobre esto. Si alguien tiene comentarios que puede agregar con información, se lo agradecería. Existe una presunta guerra en Stardewalli. La República Ferengil es una nación donde se aloja el pueblo pelícano, que está en guerra con el Imperio Gotoro, el cual se sitúa al sur de la YMZ y en la tienda de Willy. El mago Rasmudius y Abigail Existe una teoría que habla sobre Abigail y Rasmudius. Su parecido solamente indica una cosa. En ciertos días, se puede ver a Abigail fuera de la casa de Rasmudius. Tirachinas de iridio La tirachina de iridio, por alguna razón, no fue lanzada en el juego. Posiblemente porque no muchos jugadores usan las tirachinas. Munición explosiva En realidad, es una muy buena munición. Y nos ahorramos muchas bombas a la hora de minar y matar momias. Cuarzos de calidad Se dice que anteriormente se podían recolectar cuarzos con estrellas. Estamos malditos con demasiado iridio Deteniéndonos en este, los jeroglíficos de la mina calavera mencionan que estamos malditos con iridio, Suponiendo que los slimes son púrpuras por la maldición o transformación causada por el iridio. Y las momias están atrapadas en la existencia entre la vida y la muerte, en una forma de inmortalidad. La estantería secreta de Pierres Me pregunto qué esconderá ahí para decir que no le diga Carolina. Gráficos alternativos En el canal oficial de Stardew Valley, podemos ver los cambios de los gráficos con el paso del tiempo. Frankie Lymon Es un muñeco que podemos obtener en el salón de la fruta, al colocar una mayonesa de pato detrás de los barriles. El super pepino de Hailey Hailey por alguna razón pide esto Lugar sin terminar en el mapa de Stardew Valley En versiones anteriores al 1.5, al subir por la piedra que ahora se encuentra arriba de las montañas, Existió una parte sin terminar en el mapa. En mods como Stardew Valley Expanded, se podía subir y ver un tipo pendiente con un árbol y unas bancas. 1, 5, 4, 2, 3 es la combinación que se necesita para activar el espectáculo de la sirena. Pez gato en el pantano de la bruja El pez gato, además de pescarse en primavera y otoño, se puede obtener en todas las estaciones menos en invierno, en el estanque de la bruja. Explotar festivales a las 6 am Si logramos llegar a las 6 am en algún establecimiento, cualquier día festivo, podremos entrar sin que nos salga el mensaje de que se están preparando para el festival. Manipulación de la semilla milenaria Un foro de Reddit habla sobre la posible manipulación de los semilleros para obtener siempre 3 sobres de semillas. En este caso, se puede manipular para obtener siempre 3 sobres de semilla milenaria. Al parecer, es a las 6 días cuando es asegurado obtener las 3. Cara enojada en la luna En la pantalla de oro ganado, al terminar el mes, obtendrás una luna llena. Si presionas varias veces en la cara de la luna, no aparentará estar muy alegre. Desde la mina calavera, podemos transportarnos hacia la mina normal. Existe un elevador en los niveles donde sale un cofre de recompensa. Sin embargo, es posible que no lo veamos, así que debemos acercarnos a la pared y empezar a tocar por las orillas. Señor Cui y Sandy Es una teoría que habla sobre que estos personajes son una pareja. Por esto, es que el casino está oculto en su tienda. El lápiz de Helio Se trata de un ítem imposible de conseguir en el juego, con unos stats balanceados que te dan más o menos 154 de velocidad. Podemos darnos una idea de por qué el señor varón no decidió implementarlo en el juego. Concern Ape Poniendo Concern Ape al crear nuestro personaje, saltará una nota de agradecimiento con un star drop. La vaca multileche Se supone que es un truco, pero desconozco la manera de hacerlo. Tampoco encontré mucho al respecto, sin embargo, se dice que puedes hacerlo para obtener leche de calidad rápido. Mar no océano Se trata de un mar, la bahía de Gema, donde se encuentra la tienda de Willys, no de un océano. Sinceramente, creo que todos sabíamos esto El laberinto del mago En el laberinto del mago, al igual que casi todos los eventos, el mago suele esconderse en lugares poco usuales. Este en especial, se encuentra en una posición imposible de alcanzar para el jugador que no use mods. Al llegar con él, se saldrá un diálogo diciendo que los miedos de la gente mundana le importan muy poco, pero a los elementales les gusta la oportunidad de verte aquí arriba. Teletransportador de una bomba Si ponemos una valla en el último piso de la cueva y luego la explotamos con una bomba, podremos bajar al piso 121 o a la cueva calavera, o fodíamos. Actualmente se encuentra fachado. 18 huevos Hay 18 huevos ocultos en el evento de Pascua en primavera. Sin embargo, recolectar los 18 por sí solos es imposible en el poco tiempo que nos da. Accidente en el bus Es en especial, es una historia un poco controversial, porque directamente la traducción vendría siendo como algo de te quedas en coma. Y en una discusión por Steam se habla de un posible spoiler, que es de quién maneja el autobús, o la señora que posiblemente pase más tiempo alcoholizada que sobria. En un trayecto tan largo, hacia el desierto, tú mismo puedes dar tu idea. 18 maquina de desmayo de Lewis Este en especial habla de una supuesta máquina para que Lewis pueda pasar sus noches en el fuego, ya que al ingresar a la casa estará la mayor parte de la noche parado. ¿No se ha encontrado esta máquina? Posiblemente tú seas quien la encuentre. Todos en Stardew Valley duermen, pero al parecer él no. Armeo de hongos con tirachinas Un youtuber llamado Tosho muestra una manera eficiente de cómo recolectar hongos con tirachinas, ya que al realizarlo de esta manera no aparecerá la animación, es decir, que lograremos conseguir más hongos con mucho menos tiempo. Yandere Jazz Yandere Jazz Posiblemente unos lo sepan, yo me mantengo distante. Un mod más que pueden probar. Junimos y Hunter Una teoría que explica que Hunter puede no solo ser el encargado del museo, sino a otro Junimo más. Cumplen con la misma función y recogen los objetos que donas hasta completar la colección. Interesante como teoría, mas no hay mucha información al respecto. Invierno 28 Año 0 Entonces Creaste tu nuevo mapa Te aparece la animación donde estás preparándote Y oh, te dicen Ve y descansar, mañana comienzas ¿Pero qué pasa? Al empezar el día siguiente, es día primero El día en que empezamos cuando recién creamos el mapa no es primavera Es invierno Pero entonces, ¿dónde está la nieve? Así que supuestamente vamos a dormir para empezar el día siguiente y genial Primer día de primavera Y eso ha sido todo por este iceberg Si bien creí que iba a ser un poco más oscuro Solamente son varios secretos del juego y informaciones difusas Si llegaron hasta aquí, muchas gracias de ver el video Eso es todo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós